En Atrela avanza en las obras civiles y electromecánicas de la nueva subestación Villanueva y la ampliación de la subestación El Sauce en el occidente de Nicaragua para brindar un suministro de energía eléctrica de calidad. Actualmente se continúa lo que es las construcciones de líneas de alta tensión que se está desarrollando en Nicaragua en el fortalecimiento de lo que es la ampliación del sistema energético en Nicaragua. Se está haciendo el tendido de línea de alta tensión 138 kilovoltios el cual va actualmente lo que estamos realizando desde el Sauce a Villanueva. Son 41 kilómetros que se están tendiendo. Esto nos va a garantizar que vamos a tener una energía más segura, una energía más estable y una energía que va a garantizar seguridad a todas aquellas personas que quieran venir a invertir aquí en nuestro pueblo. La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica paralelo a las obras de la subestación Villanueva avanza en la construcción de la línea en 138 KB que la interconectará con la subestación El Sauce. Esto garantiza a Nicaragua un mayor desarrollo porque puede tener energía en las diferentes regiones, zonas, municipios, comunidades. Puede tener la energía eléctrica estable. El beneficio al final es para todo lo que es Nicaragua porque no solamente está en la parte de los dos municipios sino que esto conecta completamente toda la parte de Occidente. Esto también contribuye a la reducción de la pobreza que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro gobierno y del Frente Sandinista. Y aquí en nuestro municipio esto nos va a permitir poder seguir creciendo y la población va a tener energía siempre. O sea que eso es una seguridad para toda la población sauceña. Los protagonistas de esta inversión superan los 142 mil y el costo de la obra sobrepasa los 15 millones de dólares. ¡Gracias!